Yo soy Teatro Musical. Pues en el día a día lo que hacemos los regidores es, pues sería como coordinar y organizar las necesidades que, bueno, tanto artísticamente como técnicamente, pues cada jefe de departamento e incluso los actores individualmente, pues van necesitando para que el show cada noche esté al 100% sobre todo. Porque hay muchas veces que, aunque a todo el mundo le parezca que es repetir exactamente lo mismo y siempre, siempre va a ser exactamente igual, pues no, van surgiendo necesidades, hay artistas que algunos días están mejor, algunos días que están peor. Por eso es que yo intento que no solamente se quede en el que somos unos replicadores que solamente decimos go, go, luz 324, go, 325, go. Es que no. O sea, eso sería como, es verdad, o sea, tenemos la obligación de mantener artísticamente lo que el director hizo el día del estreno. Pero realmente para que ese show esté al 100% pues hay que cuidar de nuestros trabajadores, ¿no? Y no es que son nuestra materia prima, tanto los técnicos como los actores me da la sensación o siempre yo intento cuidarles porque si ellos no están cómodos y están al 100%, pues no va a salir el show al 100% que es lo que el público se merece, ¿no? Mira, una cosa que yo creo que tengo bastante a favor y creo que todos los regidores deberían pasar y es por el otro lado, por el mundo artístico antes de pasar por el mundo técnico. Entonces, hay muchos regidores que o son muy buenos trabajando con técnicos y gestionando a los técnicos o a los artistas. Cuando has pasado por los dos te das cuenta que los dos tienen necesidades distintas, absolutamente distintas, igual de importantes. A ver, no te voy a decir exactamente que es igual que a un técnico que está cansado y que lleva siete horas, pues quizá es importante y yo sé lo que necesita y quizá simplemente es ir a buscar una cerveza al chino de enfrente y traérsela. Y quizá el artista simplemente es que más que le escuches, que estés pendiente, está claro que... Entonces, para que esas personas estén, lo que tú dices, de cuál es el reto, pues es estar atento, es estar permeable, es estar sensible a qué necesita cada uno en el momento que... cada día. Es que me gusta llegar cuando el teatro todavía no está ni siquiera colocado, está todo desordenado del día anterior, las butacas están todavía sin recoger... No sé, es que a mí realmente me gusta. Me gusta controlar y ver que está todo, que aún, por supuesto, tengo a mi jefe de departamento y sé que claramente todo va a estar en su lugar. Pero es verdad que muchas, muchas veces que yo estoy ahí encima, quiero ir viéndolo, aprendo también mucho. Hay veces que parece que yo me estoy queriendo meter en el trabajo de alguien y no, simplemente te estoy preguntando porque es que quiero aprender. Yo puedo decir que quizá el momento que más disfruto del show es cuando doy el primer go de subida de teléfono. O de apertura de telón. Es que antes hay como unos... Cuando ya cuando doy la última cinco minutos, la tercera llamada, ya se escucha el público. Ya se escucha a nosotros aquí, ¿no? Pero hay como dos realidades separadas por una telita. Por una telita que ni siquiera es un telón de estos gordos. Es un gobelín, es una telita que casi te transparencia. Y de repente cuando yo doy el go es como... Y de repente, ¿no? Es como dos realidades que de repente van a convivir durante una hora y media y vamos a compartir. Me encanta. Es que es emocionante. Mucha gente te dirá que hay que estudiar mucho. Y yo te diré que creo que particularmente hay que ser muy curioso primero. Hay que ser muy, muy, muy curioso y querer mucho, 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 mucho el estar, formar parte de esa magia que es el teatro. Yo empecé como actor muchos, muchos, muchos años. Obviamente, tampoco me iría tan bien cuando empecé a mirar otro tipo de posibilidades, ¿verdad? O sea, vamos a ser sinceros, no pasa nada. Entonces, bueno, pues empecé a mirar otras posibilidades y obviamente... Hubo un momento en el que pasé por el teatro real, como figuración, haciendo figuración. Y ya flipé. Y ahí hice como un clic y dije, ¿y si intento empezar a averiguar si valgo para esto? De repente, alguien me da la oportunidad de meterme de maquinista. Y empecé de maquinista en el musical de Willy Fogg. De ahí, luego nos vamos de gira, surge quedarme de jefe de maquinaria y hacerme un poco cargo del show. Y ahí Víctor Conde dice, sí, yo flipé con Víctor Conde y él yo creo que en algún punto me valoró mucho porque me dio la oportunidad de hacer mi primera regiduría. Y en futuros shows, pues casi siempre él ha estado contando conmigo. Pero a nivel privado, por ejemplo, sí que se ha ido modificando mucho, quizá no mi labor, porque realmente el regidor desde que ha dejado de ser el apuntador y todo ese tipo de cosas, realmente yo sigo trabajando con mi equipo humano, ¿sabes? O sea, yo no dependo de cómo ha ido cambiando el mundo de la maquinaria, el mundo de la luz, el mundo del sonido. Eso ha ido evolucionando muchísimo. Yo quizá no tanto, pero está claro que era lo que hablábamos antes. O sea, para yo poder controlar un show que realmente incluso esa misma viene versionada con una nueva versión en gira que tiene unas cosas técnicas mucho más modernas y complejas, pues está claro que eso tienes que controlarlo. Entonces sí que he ido investigando y he ido aprendiendo. He ido aprendiendo de nuevos shows que me ha tocado recoger, sobre todo de los que vienen de gira, los que vienen de fuera, que ya vienen como ya preparaditos, pues ya tienes que realmente controlar ese equipo que te llega y que tienes que, además en la terminología y todo eso, tienes que utilizar la misma. Pero no sé si viene a por eso también, pero sí que me ha llamado una cosa de atención en el mundo de la regiduría en los últimos años, y es que hay un faltante absoluto de regidores en privado. O sea, ahora mismo no hay regidores en privado. Es así, ¿eh? O sea, somos cinco o seis que nos estamos un poco llamando, repartiendo, intentando. Tú conoces a alguien que tiene capacidades. O sea, ahora estamos incluso probando gente nueva y joven para ver a ver si podemos darles un poco y poder, de verdad, falta mucho, mucho. Es como que los regidores ya de 30 a 35 años ya no quieren girar. Con 40 ya nadie quiere girar, entonces ya no tenemos regidores en privado para girar.